hola que tal, os traigo nuevas noticias esta vez sobre el presidente de la división de entretenimiento de microsoft que es el señor Don Matri este señor que está dando tantas vueltas nos ha vuelto loco a todo el mundo y al final nos ha sacado unas incondiciones pues el rumor que el rumor por la noticia que voy a dar y quien le ha dado es casi seguro que habrá pasado aunque todavía no está confirmado es que este hombre Don Matri ha sido expulsado o ha sido dado de baja como presidente de la división de entretenimiento de microsoft lo ha dicho el Wall Street Journal que es un periódico que no suele equivocarse todavía no está confirmado pero es normal de que un hombre así termine como ha terminado a mí lo que me extraña es que haya durado tanto porque incluso yo que ahora mismo estoy en el paro se vende mejor que este Don Matri y cualquiera de nosotros porque de la forma que se dirió con una palabra célebre por si no lo digo o lo recuerdo si no tienes internet quédate con tu Xbox o cómprate una Xbox y muchas cosas más y la forma que ha llevado tanto Xbox One como las últimas noticias que había sobre los juegos gratuitos de Xbox 360 pues no me extrañaría de que como lo ha llevado Tanmar terminara al final el tito Bill Gates diciéndole que se buscara otro sitio por lo que se ve puede que termine como director de Zinga en las redes sociales y estaría bien que metieran a otro que tuviera un poquillo más cabeza porque esa no es otra cosa que fuera menos pretopotente y que se dirigiera a la gente que somos gama o gente que nos guste en los videojuegos y que sepa tratar con nosotros porque este hombre no ha sabido será a lo menos muy trabajador yo no digo que el hombre si está ahí se lo haya ganado pero lo que es para relaciones públicas y vender una videoconsola como debería haberla vendido no la he hecho o sea que si esto es verdad pues adiós Don Matrix y veremos a ver a quién nos meten ahora y a ver si solucionan varias cosas que ahora mismo tiene Xbox One y Xbox 360 porque este hombre o el grupo que se ha untado con este hombre para llevar la Xbox creo que se han equivocado ya os lo he dicho que esto ahora mismo no es noticia porque todavía no se ha confirmado pero hay un rumor que es quien le ha dado que es el World Wrestling Journal que es un periódico que además tiene una página vale, tiene una aplicación también en el equipo de otra redenta no creo yo que sea un periódico muy sensacionalista para equivocarse con lo que ha dicho hoy debería de haber salido un juego que ha traído mucha controversia porque la gente se ha estado quedando y no me extrañaría que hubiera sido el punto que le ha faltado o para irse o para que lo echaran por ahora el juego no se puede descargar ya he hecho una noticia anteriormente a esta y tampoco hemos podido descargar los juegos que supuestamente tenían que salir para este mes tampoco se sabe nada o sea que ya sabéis Don Matrix se nos va a Zynga que como llegue de la misma forma casi seguro tendrán que agarrar bueno pues nada más si no tenéis a nadie para dirigir Xbox One o la división de entretenimiento de Microsoft ahora mismo estoy parado y creo que podría ser más que este Don Matrix pues nada más venga hasta luego